independiente. Ahora le voy a tirar una que, señor, está caliente y no nos podemos callar. Vimos que la semana pasada le pasé por aquí, que no es un secreto para nadie, que el director del IAD, del Instituto Agrario Dominicano, fue suspendido por el presidente Luis Abinader por un acto de intento de violación, o quién sabe si la violó, a una de las empleadas del Instituto Agrario Dominicano y le pasé incluso la foto de ellos, un escándalo suscitado donde la joven lo denunció de acoso y agresión sexual. Cinco meses de gobierno de Luis Abinader ya en el día de hoy, en el día de hoy, tenemos otro escándalo. Lamentablemente, no es agradable tener que decirle que otro funcionario, esta vez de Santiago, un muchachito joven que lo conocí, mientras yo militaba en el PRD, cuando era asistente del doctor Abinader, ese jovencito, fue acercándose de la región Oeste 2, Ramón Gómez Díaz, que para mí es un muchacho joven serio, no puedo creer, pero se dio. El 16 de diciembre pasado del 2020, en uno de los baños de la dirección de aduana, ese joven es el director de aduana, Antonio, es acusado por una joven de que la violó dentro de un baño de la dirección de aduana de aquí de Santiago. Señores, eso es grave. Ahí le estoy compartiendo la foto de Antonio y de la joven que también no la conozco a ella, pero conozco a su padre, que es un dirigente de larga data, del PRD y del PRM actual, y que también sé que son gente seria del mismo barrio, los dos. Son del mismo barrio, ¿eh? No voy a decir ahora para no calentar mucho, pero sí lo conozco bien. A ella no la conozco, ¿eh? Pero conozco a Antonio, conozco el papá de ella. Ella es casada, ella es dirigente, ella es esposa de un dirigente también del PRM, o sea que es un lío entre PRMista. Y el 22 de diciembre pasado, la joven se presentó ante la fiscalía, como vemos un Twitter ahí de Félix Porte, que dice que la joven denunció al funcionario que la violó en un baño. Es esposa de un dirigente político, Neno Marte. La denunciante aportó su ropa interior y asegura que la Cámara de Seguridad captó el momento en que el señor Antonio Gómez penetró al baño de damas detrás de ella, ¿eh? Lo dice Félix Porte en un Twitter. Y ahí vemos la foto de la joven conjuntamente con Antonio, una muchacha bonita, hija de un dirigente también del mismo barrio que Antonio, ¿eh? Eso es como algo que habría que investigar. Por su parte, por su parte, ahí vemos que la Dirección General de Aduana suspendió, suspendió Antonio Marte, Antonio, perdón, Antonio Gómez Díaz, lo suspendió sin disfrute de sueldo hasta tanto el joven pueda aclarar la situación por la cual se le acusa. Comenzaron las redes, se dice que desde el día 22 de diciembre del pasado año 2020, la joven se presentó a la Fiscalía. Vamos a leer la nota que circuló en las redes en el día de ayer. El director de aduanas de Santiago, dice Manuel Gómez, pero es Antonio, ¿eh? Violó a una empleada en el mismo baño de la institución, esposa de Neno Marte, dirigente del PRM, yo conozco a Neno también, ¿eh? La víctima puso la denuncia en el Departamento de Violencia de Género de la Fiscalía, depositó la ropa interior, la cual fue agredida sexualmente, también fue depositada como medio de prueba y datos que confirman las cámaras de vigilancia de aduanas, donde captaron el momento cuando el director entró al baño de damas donde se encontraba la víctima. Dice la nota que desde esa fecha, los dirigentes del PRM estaban tratando de negociar con la joven, violada, la joven agredida, para que esa noticia no saliera al aire. Pero, oh sorpresa, ya está en todos los medios de comunicación y en todas las redes, fotos incluidas. Nos estamos poniendo locos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde hay tantas cosas, señores? Tantas mujeres, como dicen que la mujer es tan a Shele, y lamentablemente me duele tener que decir eso, porque soy mujer. Pero están a Shele, a dos por Shele, las mujeres. Es más, ya los hombres ya ni quieren mujeres, por eso hay tantos homosexuales en las calles. Lamentablemente me perdonan, ¿eh? Porque se han jarratado. Les repito que para mí ese señor es serio, Antonio, ¿eh? Hasta hoy, podría levantar la mano y decir, oye, conozco a ese muchachito y es serio. Pero, ella también depositó pruebas. ¿Y quién sabe lo que pasa por la mente humana, una muchacha casada del mismo barrio que tú? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a esperar que las autoridades competentes puedan aclarar esa situación que pasó ahí, porque esos escándalos no son bonitos, ni mucho menos en un gobierno recién instalado. Cinco meses. Les repito a los funcionarios, a todos, por favor, ayudemos al presidente Luis Abinader. Luis es un muchacho bueno que lo conozco desde muy jovencito. Fui asistente de su padre durante muchos años y lo vi crecer, desarrollarse. Tiene muy buenas intenciones. Oye, la madera de su padre la tiene. Puede ser un buen gobierno, pero está confiando en ustedes, los funcionarios, por favor, ayúdenlo. Cuatro años que nada más inicia con cinco meses y ya tenemos escándalos desproporcionados. A parte de lo de las corrupciones que andan ahí. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Depende de ustedes, señores, una buena gestión de cuatro años de un presidente que tiene las mejores intenciones y que ustedes son los responsables de que así se haga. porque deleguen ustedes. Deleguen ustedes para que sean buenos, para que lo ayuden, para que esos cuatro años el país se levante, para que estos cuatro años el país pueda avanzar. Un gobierno bueno no beneficia a todos. Por favor, ayuden a Luis Abinader. Ayúdenlo a que sea un buen gobierno. Así no benefician a todos. Estamos en medio de una pandemia, de crisis económica y de todos, señores, y también ustedes equivocándose, metiendo la pata. Contrólense. Y ayuden a este pueblo que ayudando al presidente, ustedes ayudan el país. En la medida que el gobierno sea bueno, el país progresa. Alíñense. Y dejen ese calentón que tienen. Violando mujeres. ¿Qué es eso? ¿Dónde andan tantas mujeres en el aire ahí? Porque hay que buscar una mujer ajena. Y una mujer que no lo quiera a usted para usted cometer errores. Les repito, todavía creo que ese muchacho es serio, pero también le creo a ella. Y ella aportó pruebas. La justicia está ahí. La fiscalía debe aclarar e investigar eso. Pero vamos a ayudar al presidente. Los funcionarios a controlarse y hacer su buena gestión. y a Luis que siga metiendo el puño bien fuerte, bien recio, tal y cual lo dice. Que todo el que se equivoque, sea quien sea, que pague. y esta vez otro escandalito. Así es que adelante, Luis Abinader. sigue con tu brazo fuerte, que este pueblo te apoya. Y vamos a seguir adelante. necesitamos que tú hagas un buen gobierno estos cuatro años. Y funcionarios que te metas la pata, sal de él inmediatamente, que hay muchas personas buenas ahí afuera. Así es que adelante, vamos adelante con esto. Vámonos a la pausa. Regresamos aquí en breve en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. ¡Gracias!